Arranca en la audiencia de Badajoz el juicio por el asesinato de Manuela Chavero. En el banquillo se sienta Eugenio Delgado, vecino de la víctima en Monesterio y único acusado. Su defensa asegura que todo fue un accidente y piden su absolución. La Fiscalía y la acusación particular mantienen que Eugenio la asesinó tras violarla y piden para él la prisión permanente revisable. 5 de julio de 2016, Manuela Chavero desaparece de su casa de Monesterio. Deja la puerta abierta, la luz encendida y no se lleva nada. La Guardia Civil la busca sin descanso en pantanos, fincas, caminos, pero nada se sabe de ella ni de su agresor durante cuatro años, hasta que este vecino suyo... ¡Le cuentes la verdad, canalla, asesino! Eugenio Delgado confiesa. ¡Eso no se hace, canalla, asesino! Y mira quién era, su vecino. Muy solo, muy solitario. Fue gracias a un agente infiltrado que se hizo amigo de Eugenio, como consiguieron que admitiera la muerte. ¡Si me he amigado! ¡Dios! Cuenta Eugenio que esa madrugada Manuela fue a su casa, a tan solo 100 metros de distancia, a recoger una cuna que le había prestado. ¡Que te peguen un tiro y en la cárcel! Él asegura que ella se cayó al suelo y se golpeó en la cabeza mortalmente. Nunca ha reconocido el crimen, solo que él se asustó y trasladó el cadáver en este coche hasta una finca, donde la enterró. ¡Una asesino! Pero la fiscalía y la acusación particular mantienen que Eugenio la asesinó tras violarla y piden para él la prisión permanente revisable. ¡Te voy a hacer lo que le hiciste a ella! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!